Muy bien, pues vamos a una vista hacia la isla del Padre Sur porque se te concede el deseo en cualquier momento, Esme, va a comenzar a llover y es que ya estamos esperando que los aguaceros y las tormentas estén regresando hacia nuestra región y es que el día de ayer muchas regiones se vieron influenciadas justo por esa tren de tormentas que estuvieron afectando en varias regiones dejando acumulados altos. Al momento podemos ver que la nubosidad es lo que está prevaleciendo en nuestra región, manteniéndose las temperaturas en los altos ochentas con sensaciones algo más altas debido a que la humedad está algo intensa, además que el punto de rocío saturado. Pero por otra parte, démosle un vistazo a nuestro radar donde podemos observar que si bien la nubosidad incluso la puede captar a nuestro radar, también ya están captando algunos aguaceros y es que estos están sobre todo en la región de Griego Grande City, también hacia Nuevo Falcón, o sea, un poco más orientados hacia el Condado de Estad, mientras que el Condado de Hidalgo, Huilas y Cameron se mantienen tranquilos. Eso sí, esto no va a estar durando todo el día porque de hecho las lluvias llegarán a estas regiones. Estaremos incrementando nuestra probabilidad entre un 40 y un 60 por ciento entre las 2 y las 4 de la tarde, tómenlo en cuenta, probabilidades altas todavía continuarán a eso de las 5 y es hasta después de las 6 que estaremos bajando. Y es que, nótelo, tenemos bastante agua justo en nuestra atmósfera, especialmente aunada la humedad que está entrando desde la zona del Golfo y que también se combina con los remanentes que dejó Iliana este fin de semana. Esta combinación junto con un sistema que nos deja bastante inestabilidad es lo que nos está dejando lluvias algo fuertes todavía el día de hoy, así que tómenlo en cuenta. Si bien en la siguiente media hora todavía podríamos ver cómo la lluvia se podría mantener en los costados del valle, es importante decir que ya hacia entre la 1 a 30 de la tarde en adelante estaremos viendo cómo estas lluvias podrían estar incrementando en la zona costera para posteriormente llegar hacia el Condado de Hidalgo, afectando los lugares que también el día de ayer cayeron bastantes acumulados como lo es Edimur Hueslaco y también hacia Macalén. Así que tómenlo en cuenta, del otro lado de la frontera con México, Matamoros y Reynosa también se van a ver inflexiados con esta lluvia que para eso de las 5 de la tarde ya se habrá movido hacia el Condado de Estar, también orientándose un poco más hacia la zona norte y oeste de nuestra región. Así que tomemos en cuenta, hoy nos va a tocar algo de lluvia a la mayoría de nosotros, así que salimos con ese paraguas y tenemos en cuenta que esto no va a durar demasiado, sobre todo porque ya para el día de mañana, si bien podríamos tener todavía acumulados un poco más altos de lluvia con lo de hoy, pues ya no vamos a estar esperando realmente bastante lluvia para el resto de la semana, aunque sí se va a quedar la humedad. Así que tómenlo en cuenta, mañana, nubosidad, regresamos hacia el rango de los 90, mientras que miércoles y jueves mantendremos cielos mayormente soleados, subiendo un poco más las temperaturas hacia el rango de los altos 90. Así que vamos también tomando en cuenta, entonces, que las probabilidades de lluvia se mantenerán en un 10% incluido hacia el fin de semana. Así que vamos a estar disfrutando sobre todo este final del verano, sobre todo porque ya estaremos llegando nuevamente a temperaturas algo altas, llegando a los 96 para el día jueves, mientras que el fin de semana llegamos hacia los medios 90. Perfecto para entonces recibir el día domingo como tal ya el otoño, que será el equinoccio para ese día. Y bueno, ya para el lunes estaremos comenzando una estación completamente diferente. Así que hoy continuamos cuidándonos de esos aguaceros, de estas lluvias, nos preparamos y el resto de la semana cielos completamente soleados. Hasta aquí su pronóstico del tiempo.